Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo han pasado el día hoy? Lleno de bendiciones, ¿verdad que sí? Esta tarde queremos continuar nuestro estudio. Ayer, cuando concluimos la última sesión, estábamos hablando de la bestia que tiene dos cuernos como cordero. Hoy queremos estudiar sobre la imagen de la bestia. Una imagen que va a hacer, en honor a la bestia, la bestia que tiene dos cuernos como cordero. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo, con reverencia, y vamos a pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono en estos momentos, agradeciéndote por tus múltiples bendiciones, agradeciéndote especialmente por tu palabra. Sabemos que en este mundo hay tanta confusión, pero tu palabra endereza todo y nos ayuda a entender todo con claridad. Pedimos que al estudiar sobre la imagen de la bestia, que tu Santo Espíritu nos instruya sobre qué significa esto. Porque sabemos que estamos viviendo en los tiempos cuando se van a desencadenar los eventos finales. Así que Señor, escucha nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora, como estudiamos en nuestro tema anterior, La bestia que se levanta de la tierra, que tiene dos cuernos como de cordero, representa el país de los Estados Unidos. Según vimos, esta bestia que se levanta de la tierra va a levantar una imagen de la primera bestia, de la bestia que se levantó del mar. Ahora, ¿qué es una imagen? Una imagen es un reflejo. ¿O es una semejanza? Siendo que la bestia va a ser, la bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia, necesitamos saber quién es la primera bestia y necesitamos saber cuáles son las características que tenía esa bestia. Porque la segunda bestia va a ser una imagen de la primera. Así que si no sabemos quién es la primera y qué características tiene, tampoco vamos a entender qué es la imagen de esa bestia. Ahora, como hemos visto en nuestro estudio anterior, La primera bestia durante los 1260 años, unió la iglesia con el Estado y empleó la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y con sus prácticas. Quiere decir que la bestia que se levanta de la bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de esto. Es decir, va a ser una imagen de la bestia que se levanta de la primera y va a ser una imagen de la primera bestia. Y va a ser una imagen de la primera bestia que se levanta de la primera bestia en la edad media en Europa. Es decir, va a ser una réplica de lo que fue el papado durante los 1260 años, uniendo la iglesia con el Estado y persiguiendo a los que no están de acuerdo con esta alianza o con esta unión. Se va a repetir otra vez la historia de Jesús, como hemos estudiado, donde se unió la iglesia con el poder civil para crucificar a Jesús. Se va a repetir la historia de Juan Jus, donde la iglesia apeló al emperador y como resultado fue quemado Juan Jus en la hoguera. Esa historia se va a repetir, créanlo o no, en los Estados Unidos de América. Un país que profesa respetar dos reinos separados, que profesa dar libertad civil y religiosa, pero que va a repudiar esos principios, haciendo una imagen de lo que fue la primera bestia. Como ya hemos visto en nuestro estudio anterior, los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra, representan dos reinos que existen en los Estados Unidos. Y esos dos reinos, como hemos estudiado, son el reino civil y el reino religioso. Es decir, la iglesia y el Estado. De esta idea de separación de iglesia y Estado vienen dos principios. El principio de la libertad civil y el principio de la libertad religiosa. Usted no puede creer ni enseñar libertad civil y religiosa, al menos que usted reconozca que hay dos reinos y que se deben mantener separados uno del otro. Es decir, los dos cuernos representan dos reinos de donde se desprenden dos principios. Y esos principios son libertad civil y libertad religiosa. Ahora, como mencionamos, esta bestia que se levanta de la tierra es una bestia un tanto esquizofrénica. Porque es una bestia que tiene dos cuernos como de cordero. El cordero representa a Cristo. Los dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el cordero de Dios. El reino de la iglesia y el reino del Estado. Pero nos dice la profecía que mientras tiene los dos cuernos como de cordero, mientras que profesa creer en la separación del poder civil del poder religioso, esta bestia va a hablar como un dragón. Así que necesitamos entender qué representa el dragón. Ya hemos tocado sobre este asunto en algunas clases anteriores, pero quiero nuevamente repetirlo porque es un punto supremamente importante para entender esta profecía específicamente. En primer lugar, tenemos Apocalipsis 12, 1 al 5. Allí nos dice que el dragón procuró matar al niño. Ahora, ¿qué representa allí el dragón que procuró matar al niño? Bueno, Apocalipsis 12 dice claramente que el dragón representa a Satanás. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Pero nosotros sabemos que el diablo no se paró personalmente al lado de la mujer para matar al niño, sino que Satanás usó a Roma, un gobernante romano, para tratar de matar a Jesús cuando nació. Es decir, que el dragón representa a Satanás obrando a través del poder civil de Roma. Y luego tenemos la segunda etapa que se menciona aquí, Apocalipsis 12, 6, y luego los versículos 13 al 15, a donde dice que el dragón se lanza tras la mujer que tuvo que huir al desierto. Ahora, ¿qué representa ese dragón que se lanza contra la mujer una vez que el hijo se escapa de sus manos y asciende a Dios y a su trono, se lanza el dragón contra la mujer y la mujer huye por 1260 años? ¿Qué representa el dragón durante ese periodo? Bueno, representa a Satanás. Pero Satanás está obrando a través de qué poder? A través de otra Roma, la Roma amalgamada. A través de Roma, Papal. Todavía el dragón representa a Satanás obrando por medio de Roma. Y luego tenemos la última etapa. Ustedes saben que después de los 1260 años hemos estudiado que la bestia recibió una herida mortal. Por un tiempo está inactiva. Los últimos 200 años, según Malaquías Martín. Pero luego, yo pregunto, ¿el dragón va a perseguir de nuevo? Claro que sí. Porque Apocalipsis 12, 17 dice, Luego el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿esta persecución final? Dice que el dragón se va a lanzar contra el remanente de la simiente de la mujer. Yo pregunto, ¿qué representa ahí el dragón? El dragón representa a Satanás, ¿sí o no? Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Pero ¿a través de quién va a obrar Satanás? A través de Roma restaurada al poder cuando se le sane la herida mortal. ¿Están entendiendo el punto? Es decir, en todas las etapas, cuando trata Roma de matar al niño, cuando Roma papal persigue a la mujer, cuando Roma papal persigue al remanente final, el dragón representa a Roma en sus diferentes etapas. Ahora yo pregunto algo, en Apocalipsis 13, 11, cuando dice que esta bestia que se levanta de la tierra, que es los Estados Unidos, tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón, yo pregunto, ¿a nombre de quién está hablando esta bestia? Está hablando a nombre de Satanás, pero ¿cuál es el poder por el cual está hablando? ¿Satanás a través de qué? A través de Roma papal resucitada al poder. ¿Sí están entendiendo el punto? Es decir, que cuando dice que esta bestia de la tierra habla como un dragón, está hablando como Satanás, sí, pero está hablando como Satanás en nombre de Roma, Roma papal. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Es muy sencillo. Cuando usted lee en Apocalipsis 13, 11 al 18, esta segunda bestia hace todo para complacer a la primera. Es portavoz de la primera. Manda a todos a adorar a la primera bestia, hace una imagen de la primera bestia, impone la marca de la primera bestia, todo lo que hace en presencia de la bestia. Es decir, que esta nación va a hablar no solamente como portavoz de Satanás, sino que va a ser portavoz de quién? Portavoz de Roma, Roma papal. Cuando aparece el dragón en las profecías, es un símbolo de Satanás obrando a través de Roma. ¿Está claro ese punto? Muy importante. Ahora, ¿cómo habla una nación? Porque esta bestia que se levantó de la tierra es una nación. Los Estados Unidos hablan. ¿Cómo habla una nación? A través del congreso que representa al pueblo. Note lo que dice Elena White en el Conflicto de los Siglos, página 495. Dice aquí Elena White, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades, ¿qué? Legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales. Liberales significa en términos de amplitud, no liberales políticamente ni teológicamente, sino en términos de que es un país muy amplio, muy liberal. Dice, por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó, ¿cómo qué? Como fundamentos de su política. Va a profesar una cosa y va a hacer otra distinta. Ahora, esta es una bestia peculiar. Hemos mencionado que es peculiar porque es la única vez en las profecías a donde se identifica qué clase de cuernos tiene una bestia. Por ejemplo, la bestia que tenía 10 cuernos en Apocalipsis 12 sencillamente dice que tenía 10 cuernos. En Apocalipsis 13 dice que tenía 10 cuernos. En Apocalipsis 17 la bestia también tenía 10 cuernos. No dice qué clase de cuernos. Pero este es el único lugar a donde se menciona la clase de cuernos. Son cuernos como de cordero. Ese debe ser un detalle supremamente importante. El cordero representa a Cristo. Los cuernos son reinos. Es decir, debemos buscar cuáles dos reinos reconoció esta nación. Y yo pregunto, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció los Estados Unidos que había reconocido de antemano al Señor Jesucristo? El poder civil y el poder religioso. Como dice Mateo 22, Jesús declaró, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora fíjense, en los Estados Unidos muchos cristianos de hoy dicen que debemos ser patrióticos y cristianos. Y declaran que para ser patrióticos y cristianos necesitamos presionar al gobierno para que apoye la religión en cosas tales como la oración en la escuela pública. Como por ejemplo en vouchers para que podamos mandar nuestros hijos a escuelas privadas, escuelas religiosas. Que debemos nosotros recibir dinero del gobierno, las iglesias, para llevar adelante su obra caritativa en favor de los pobres. Que el gobierno debe apoyar exhibiciones religiosas en propiedades públicas. Dicen, si nosotros somos patrióticos y si nosotros en realidad somos cristianos, debemos presionar al gobierno para que exalte el cristianismo. Pero escuchen bien, ya hemos visto que separar los asuntos de la iglesia de los del Estado es cristiano. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Unirlos es característica del anticristo, no de Cristo. Así que ser cristiano significaría no usar el poder civil por parte de la iglesia. ¿Y qué diríamos de ser patrióticos? Mis hermanos y hermanas, ser patrióticos significa abogar por los principios de los que fundaron a la patria. Pero los que fundaron la patria declararon que se debe separar la iglesia del Estado. Y hoy en día los que supuestamente son patriotas quieren ir en contra de los fundadores en nombre del patriotismo y unir lo que los fundadores separaron. Es decir, mis hermanos y hermanas, si la iglesia se une con el Estado, eso es anticristiano porque Jesús condenó eso. Y es antipatriótico porque los fundadores también condenaron eso. Ahora quiero que repasemos la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos. Ahí se encuentran los dos principios cardinales de los cuales hemos estado hablando. El poder civil y el poder religioso. Libertad civil y religiosa. Ya la leímos ayer a esta enmienda, pero vamos a leerla de nuevo. Consta de tres cláusulas. La primera cláusula se conoce como la cláusula del establecimiento. Que el gobierno no puede establecer religión. La segunda cláusula se conoce como la cláusula del libre ejercicio. El gobierno no puede prohibir que usted practique su religión. Y la tercera cláusula tiene que ver ya con derechos civiles. Es decir, la primera enmienda a la constitución, que es parte de la constitución, garantiza libertad religiosa, porque el Congreso no puede hacer leyes que imponga religión ni que prohíba religión. Y también tiene el segundo cuerno porque garantiza libertades civiles. Noten lo que dice la primera enmienda. El Congreso no hará ninguna ley. Porque el Congreso redacta las leyes, ¿verdad que sí? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Ahora, ¿saben lo que han dicho algunos evangélicos y pentecostales y algunos que quieren emplear el poder del gobierno? Ellos dicen, la primera enmienda lo que prohíbe es que el gobierno establezca una religión por encima de otra. Pero no prohíbe que el gobierno favorezca por igual a todas las religiones. Pero eso no es cierto. Porque la primera enmienda no dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de una iglesia o de una religión. La primera enmienda dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. Es decir, el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso no puede hacer ninguna ley que tenga que ver con religión. Ninguna ley religiosa. Esa es la primera cláusula de la primera enmienda. Ahora viene la segunda. Ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, el gobierno, a través del Congreso, no puede establecer leyes que impongan alguna observancia religiosa. Ni tampoco pueden prohibir que usted practique su religión libremente. Y luego viene entonces la tercera cláusula de la primera enmienda que dice, ni que coarte la libertad de expresión. ¿Ese es un derecho civil, sí o no? Claro que sí. Ni la libertad de la prensa. ¿Es un derecho civil? Claro que sí. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. ¿Es un derecho civil? Claro que sí. Y de pedirle al gobierno que se les haga qué cosa. Que se les haga justicia. Es decir, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos se encuentra en los dos cuernos. Plena libertad civil y religiosa. El gobierno no puede dictar nada que tenga que ver con religión, ni establecer, ni prohibir la práctica de la religión. Y debe garantizar plenitud de libertades civiles. Los dos cuernos están en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, hay dos historias en el libro de Daniel que ilustran estas dos primeras cláusulas de la primera enmienda. Esas dos historias son las que encontramos en Daniel 3 y en Daniel 6. Ustedes saben que en Daniel capítulo 3, el rey, que era el gobernante civil, estableció una observancia religiosa. ¿Sí o no? Es decir, el gobierno está estableciendo una observancia religiosa. Ahora, fíjense qué interesante. Los que rehusaran obedecer a esta ley religiosa dada por el civil, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a perder la vida, que es la libertad civil más preciosa que tiene un ser humano. El gobierno debe proteger la vida de la gente. Pero cuando el rey, el poder civil, impuso esta ley religiosa, él dijo, el que no esté de acuerdo va a perder no solo sus convicciones religiosas, sino que también va a perder su libertad civil, va a perder la vida. Es decir, que cuando se unió la iglesia con el Estado y el Estado estableció una observancia religiosa, el resultado fue la persecución. ¿Se dieron cuenta? Ahora, en otras partes del libro, esto es importante reconocerlo, en otras partes del libro, vemos que Daniel y sus tres amigos eran fieles ciudadanos de Nabucodonosor. Es decir, obedecían todas las leyes legítimas del Estado de Babilonia. Pero cuando se trató del rey imponer una ley que violaba los dictámenes de su propia conciencia, una ley que violaba su religión, ellos desobedecieron al poder civil. ¿Cuándo es el único tiempo que nosotros tenemos derecho de desobedecer al poder civil? Solamente cuando el poder civil se sobrepasa a su autoridad y se mete con la religión. En ese momento podemos obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso fueron lo que hicieron. Los tres jóvenes dijeron, nosotros no vamos a arrodillarnos ante esta estatua. Vamos a desobedecer el decreto del rey porque el rey y el poder civil no tienen ningún derecho de imponer una observancia religiosa. ¿Ven cómo esto ilustra la primera clausura de la primera enmienda? El gobierno está estableciendo religión. Ahora, los tres jóvenes se pararon allí y no quisieron adorar la imagen. Es interesante leer cómo describe la hermana Juárez el rostro de Nabucodonosor porque ella lo vio en visión. Ella dice que cuando Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios os librará de mis manos? Dice que alzó la mano al cielo y que la cara de él parecía la cara de un demonio. Dice el espíritu de profecía. El rey estaba enfurecido porque no se estaba respetando el decreto civil y religioso que el rey estaba dando. Y los jóvenes no tenían sino una sola corte de apelación. ¿Tenían ellos alguna protección de las leyes humanas? ¿Cuál era su única corte de apelación? Su último recurso era confiar en Dios. Yo pregunto, ¿va a pasar esta historia de nuevo? ¿Saben dónde se cumple esto al final de la historia? Claro, en el Antiguo Testamento tenemos a un rey literal, Nabucodonosor, que por un tiempo, dicho sea de paso, vivió de bestia, ¿no? Y levantó una imagen, mandó a todos que adoraran la imagen y cualquiera que no adorara la imagen iba a ser muerto. Apocalipsis 13, 11 al 18, tiene todos esos elementos. La bestia levanta una imagen, el que no adora la imagen será muerto. Es decir que el trasfondo de Apocalipsis 13, 11 al 18, se encuentra en Daniel, el capítulo 3. Y los jóvenes se pararon y dijeron, Dios nos librará y si no nos libra, igual, nosotros adoramos solamente a nuestro Dios. Y ustedes saben lo que Dios hizo. Dios intervino, Cristo Jesús mismo vino al horno de fuego para librar a esos tres jóvenes de ser incinerados vivos. Es decir que la historia de Daniel 3 lo que hace es ilustrar la primera cláusula de la primera enmienda a la Constitución. ¿Qué sucede cuando un gobierno impone una observancia religiosa? Inmediatamente viene la persecución y la violación de los derechos civiles. Daniel 6 es la otra historia. Esa ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda a la Constitución. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? En Daniel el capítulo 6, el rey no está imponiendo religión. Lo que el rey está diciendo es que nadie puede orar por 30 días. Está prohibiendo que Daniel y otras personas practiquen su religión. Él no está diciendo, ustedes tienen que orar esta oración específica. No está estableciendo religión. Lo que está diciendo es que no pueden orar por un periodo de 30 días. Está prohibiendo el libre ejercicio de la religión. ¿Ven un poquito de diferencia ahí entre la primera historia y la segunda? Ahora, lo interesante es que Daniel dijo, no, yo no puedo obedecer esa ley porque está prohibiendo que yo ejerza libremente mi religión. El poder civil se ha sobrepasado a su nivel de autoridad, que gobierne en asuntos civiles, pero que no venga a legislar en asuntos religiosos. Ahí yo sí tengo derecho de desobedecer el decreto del rey. Y así abrió las ventanas de su cuarto, no quiso esconder nada, y oró tres veces al día hacia Jerusalén como siempre lo había hecho. Y ustedes saben qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que lo echaron al foso de los leones. ¿Y cuál fue la última corte de apelación de Daniel? ¿Tenía alguna ley humana que lo protegiera? ¿Tenía algún apoyo humano? No. Su último recurso era recurrir a quién? Al Dios a quien él continuamente servía. Y Dios intervino y cerró las bocas de los leones. Y los leones se volvieron gaticos. Y Daniel a lo mejor le pasaba la mano encima. Imagínense, toda la noche ahí, y alguno podría decir, bueno, no tenían hambre. Que no tenían hambre. El siguiente día, cuando echaron a los príncipes que tramaron el asunto, ni habían llegado al suelo. Y ya los leones estaban echando el banquete de la vida. Es decir, Dios tuvo que intervenir para librar a Daniel de este complot que se realizó. Ahora, ¿saben ustedes que Nabucodonosor y Darío no entendieron lo que Dios les quería enseñar? No lo entendieron. Porque después de la experiencia de Daniel, el capítulo 3, ¿saben lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, cualquiera que hable en contra del Dios de Daniel, le vamos a allanar la casa, le vamos a cortar la cabeza y vamos a matar a toda su familia. Yo pregunto, ¿el rey tenía derecho de dar un decreto a eso? No, 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 no tenía ningún derecho. Porque al fin y al cabo, si alguien irrespetaba a Dios, ese era problema con Dios, no problema con el rey. No entendió lo que Dios estaba tratando de enseñarle. Dios le estaba enseñando que él no podía entrometerse en la religión. Y sin embargo, ahora da otro decreto religioso, que nadie irrespete porque ahí se la va a arreglar conmigo. Y Darío tampoco entendió, porque Darío también dio un decreto y dijo, ahora yo declaro que todos deben temblar ante el Dios de Daniel. Ningún poder civil puede decirle a gente que tiemble ante ningún Dios, porque ese es un deber que yo le debo a Dios. Yo no le debo eso al poder civil, no le debo eso al Estado. ¿Me están entendiendo? No entendieron ellos lo que Dios quería enseñarles. Ahora, hablemos un poco de la primera enmienda a la Constitución en el tiempo del fin. Es casi increíble, pero va a suceder que en los Estados Unidos de América, estos dos principios que se basan en la idea de dos reinos separados, se van a violentar y se están tomando ahora pasos poco a poco a donde eso se ve que puede suceder. Lo que va a suceder es que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos no va a deshacerse de la primera enmienda. Lo que van a hacer es violentar las cláusulas religiosas de la primera enmienda mientras que proclaman leyes civiles en contra del pueblo de Dios. Es decir, lo que va a hacer el Congreso es redactar leyes que impongan la observancia del domingo. Yo pregunto, ¿sería eso una ley religiosa? ¿Sería eso una violación de la Constitución de los Estados Unidos, de la primera enmienda, decir que todos tienen que guardar el domingo? Hasta un niño lo puede entender. Y ustedes dicen, entonces no puede suceder porque si la Constitución dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que imponga una observancia religiosa, ¿cómo va a imponer el domingo? Entonces yo pregunto, ¿cómo es que una bestia que tiene dos cuernos de cordero habla como un dragón? Es decir, contradice su profesión en la práctica. Ahora, yo pregunto, ¿una ley que prohíba la observancia del sábado sería inconstitucional? Claro, porque está prohibiendo que usted practique su religión. Imponer el domingo significa que está estableciendo una observancia religiosa. Diciendo que no se puede guardar el sábado es prohibiendo que usted practique su religión. Sería inconstitucional. La hermana White dice que va a venir el día en que el Congreso de los Estados Unidos va a hacer una ley que imponga el domingo y que prohíba la observancia del sábado. Noten lo que dice el libro Maranata, página 177. Dice, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo. Y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen, ¿qué cosa? Ahí está el derecho civil, que entreguen su libertad y qué más? Y su vida. ¿Y saben lo que va a pasar aquí? Yo pregunto, ¿cuál fue el poder que pensó que podía cambiar la ley durante los 1260 años? Roma Papal. Pensó que podía cambiar la ley. Cambió, según ella, el día de reposo del sábado y domingo. ¿Saben lo que va a pasar en los Estados Unidos? Estados Unidos va a completar, especialmente el protestantismo, va a completar la apostasía de la iglesia romana. Porque la iglesia romana cambió la ley y los Estados Unidos va a imponer ese cambio del día de reposo por ley en los Estados Unidos. Ahora usted dice, pastor, eso es una imposibilidad. Porque en realidad imponer una ley dominical sería una violación de la primera enmienda de la Constitución. Prohibir guardar el sábado sería una violación de la primera enmienda a la Constitución. ¿Cómo es que podría pasar eso? Tendría que pasar cuando suceden ciertas cosas, indudablemente, en los Estados Unidos. La hermana White describe varias de estas cosas. Va a suceder en un periodo de emergencia nacional. Ustedes recuerdan lo que pasó, tal vez no estaban aquí en los Estados Unidos, pero en el 9-11, cuando se estrellaron los aviones con las Torres Gemelas en Nueva York, pasó algo muy interesante. Todo el mundo se volvió religioso. Las iglesias se llenaron. No conseguía uno en librerías biblias, ni tampoco libros sobre las profecías de Nostradamus. Todo el mundo estaba curioso a ver si eso estaba profetizado en alguna parte. Cuando hay un desastre nacional, la gente se vuelve bien religiosa. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Es malo si uno se vuelve religioso por miedo. Yo no tengo dudas que la ley dominical se va a imponer en los Estados Unidos en un tiempo de emergencia nacional. En un tiempo cuando hay una criminalidad galopante. En un tiempo cuando hay una cantidad de desastres naturales sin par. En un tiempo de una implosión de la economía del país. Como la gran depresión de 1929. En un tiempo cuando el espiritismo está creciendo y se están supuestamente apareciendo personas que murieron para decir todo esto está pasando porque no se guarda el domingo, porque la gente no está yendo a la iglesia el domingo. En todas esas circunstancias de emergencia nacional es a donde se podría explicar que se va a violentar la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos tiene tres ramos de gobierno como muchos otros países. Tiene el ramo ejecutivo, el ramo legislativo y el ramo judicial. Son los tres ramos de gobierno que tienen los Estados Unidos. Ahora, el poder legislativo redacta las leyes. El poder ejecutivo hace cumplir las leyes. Y el poder judicial interpreta las leyes. Por lo menos la Corte Suprema interpreta las leyes y dice si son constitucionales o no son constitucionales. Ahora, a veces yo cuando estoy presentando estas cosas en diferentes sitios hago la pregunta. ¿Cuál es el ramo de gobierno más poderoso en los Estados Unidos? Casi siempre cuando hago esa pregunta la gente dice, oh, es el poder ejecutivo. Porque ese es el que tiene poder para hacer cumplir las leyes. Pero en los Estados Unidos el ramo de gobierno más poderoso no es el ejecutivo ni el legislativo. Es el poder judicial. Particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. Son nueve jueces que tienen un poder sin límites. Básicamente, humanamente hablando. Les doy una ilustración para que puedan ver el poder que tiene la Corte Suprema. Algunos de ustedes recordarán la elección del año 2000. ¿Recuerdan la elección del año 2000 en la Florida? A donde no se sabía quién había ganado la elección. Si había ganado Gore o si había ganado, ¿quién era el otro candidato? Bush o si había ganado Bush. Y ustedes recuerdan que eso fue llevado a un tribunal, otro tribunal un poco más alto, otro tribunal. Estaban metidos los abogados. Había una discusión que si se iban a recontar los votos, si no se iban a recontar los votos. Era un desorden. Era una comedia para el mundo, en realidad. La gente decía, ¿cómo puede pasar eso en los Estados Unidos? Un país que es tan organizado con una tecnología tan avanzada. Pero ¿saben lo que pasó finalmente? Finalmente el asunto fue a la Corte Suprema. Y nueve jueces dijeron, queda de presidente George Bush. Última corte de apelación. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos. Porque podría haber declarado que se contaran de nuevo los votos. Pero no quiso hacerlo. La Corte Suprema tenía tanto poder que cuando la Corte Suprema dijo, ganó Bush, caso cerrado. Ahora, quiero hablarles un poquito de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene nueve jueces. De esos nueve jueces, seis son católicos romanos. A pesar de que solamente el 25% de la población de los Estados Unidos es católica, el 66% de los jueces son católicos. Los jueces católicos, ustedes tienen los nombres aquí. El juez supremo de la Corte Suprema, John Roberts. Los asociados, Antonín Scalia. Clarence Thomas. Anthony Kennedy. Samuel Alito. Y finalmente, la última, Sonia Sotomayor. Los medios de comunicación en los Estados Unidos están casi completamente controlados por los católicos. Es increíble. Además de eso, la iglesia católica se ha echado el bolsillo a Barack Obama, quien ha viajado hasta el Vaticano en varias ocasiones para entrevistarse con el Papa. Además de eso, recién elegido, le hicieron una invitación para presentar el discurso de graduación en la universidad más famosa católica en los Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana. Y luego, Barack Obama, cuando estaba decidiendo quién iba a ocupar a un puesto que había quedado vacante en la Corte Suprema, eligió a Sonia Sotomayor, que es católica romana. Ahora, lo interesante, hermanos y hermanas, es que no hay ninguna evidencia de que esta tendencia no continuará. Los jueces más liberales de la Corte Suprema, Kennedy, Ginsburg y otros, se están envejeciendo. Y Ginsburg, por lo menos, está de muy mala salud. ¿Podríamos imaginarnos nosotros cómo sería la Corte Suprema si tuviera siete o más católicos romanos? Tiene seis ahora, lo cual significa que tiene mayoría para interpretar cualquier ley que el Congreso haga para decir que es constitucional, aun cuando no sea constitucional. Es decir, escuchen bien, el Congreso redacta las leyes, pero alguien puede cuestionar una ley y decir, esa ley no es constitucional. Si alguien cuestiona la ley que redactó el Congreso y dice, esa ley no es constitucional, pueden apelar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene el deber de decir si la ley es constitucional o no es constitucional. Ahora, ¿qué va a suceder? Hermanos y hermanas, ¿qué sucede si el Congreso redacta una ley de que todos tienen que guardar el domingo? Yo estoy seguro que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista y posiblemente algunas otras personas de otras iglesias van a decir, esto es inconstitucional. Cualquier persona racional diría que es inconstitucional. Y entonces van a decir, esto hay que apelarlo. Y empiezan el proceso de apelación a las Cortes Menores y entonces finalmente sube a la Corte Suprema. Yo pregunto, ¿la Corte Suprema podría decir que esa ley inconstitucional es constitucional? Sí, señor. Y si la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Ahora, ¿qué tal si se propone una ley del Congreso de que nadie puede ir a la iglesia el sábado? Nadie puede guardar el sábado como día de reposo. Yo estoy seguro que el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista y otros individuos, tal vez de otras iglesias que abogan por la libertad religiosa, dirían, no, eso no puede ser. Esa ley es inconstitucional porque prohíbe el libre ejercicio de la religión. Prohíbe que la gente guarde su día de reposo. Otra vez, se apela a las Cortes Menores, sube hasta llegar a la Corte Suprema. ¿La Corte Suprema podría declarar que esa ley inconstitucional es constitucional? Claro que sí. Y si lo dice así, la ley va. Ahora podemos entender un poquito más. ¿Cómo es que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero? Y al mismo tiempo va a hablar como un dragón. No es que se quiebran los dos cuernos. No es que van a decir, eliminemos la primera enmienda. No, 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 van a quedarse con la primera enmienda. Donde garantiza que la ley no puede establecer religión ni prohibir el libre ejercicio de la religión. Y va a garantizar los derechos civiles. Ahí es la primera enmienda. Pero en la práctica van a contradecir lo que dice la Constitución. ¿Les quedó claro ese punto? Ahora, quiero leerles del espíritu progresivo lo que dice la hermana White. Y la viejita sabía de qué hablaba. Escuchen bien. La hermana White escribió estas cosas cuando los protestantes no querían nada que ver con los católicos. Pero ella dijo, los católicos y los protestantes se van a unir. Y mañana les voy a compartir algunas cosas increíbles que están pasando entre los protestantes y los católicos. Que yo lo había leído y decir, va a pasar, pero verlo es otra cosa distinta. Que sencillamente leer, sí, viene algún día. Pero viéndolo ahora en nuestro medio es algo espectacular. La hermana White escribió hace más de 120 años. Fíjense lo que dijo. En la Review and Herald, diciembre 11, 1888. Dice ella, ellos, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante, un gobierno protestante no significa que su religión es protestante, significa que es protestante en el sentido de sostiene los dos principios sobre los cuales se basa el protestantismo. Los cristianos no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas que legislativas introducen a la constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. ¿Vamos a volver a lo que pasó en la Edad Media, sí o no? La Biblia lo llama la gran tribulación cual jamás se ha visto en la historia del planeta Tierra. Algunos adventistas dicen, ah, pastor, eres un alarmista. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene jueces que son patrióticos y nunca retornarían a los Estados Unidos a la condición en que estaba la iglesia durante los 1260 años. Además, la iglesia católica ha cambiado. Hay teólogos adventistas que están diciendo eso ahora. Fíjense lo que dijo la sierva del Señor, el conflicto de los siglos, página 637. La iglesia católica romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer a quién? A obedecer al Papa, exactamente. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de éstos, deben considerar la autoridad de la iglesia por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Saben que recientemente políticos protestantes se han convertido al catolicismo. ¿Saben quién es Jeb Bush, que fue gobernador del Estado de la Florida? Era metodista. La esposa católica se convirtió al catolicismo. ¿Han oído hablar de Newt Gingrich, que se postuló como precandidato para la presidencia de los Estados Unidos? Era bautista y se convirtió al catolicismo. ¿Han oído hablar de Tony Blair, el primer ministro de Gran Bretaña? Él era anglicano y se convirtió a la iglesia católica. Grandes políticos del mundo están uniéndose con la iglesia católica. Y mañana les voy a hablar de pastores protestantes que están haciendo exactamente lo mismo. Algunos dicen, no, pastor, usted es un alarmista. No hay nada que temer. El papado ha cambiado. Mire cómo el papado habla de ayudar a los pobres. Judas también hablaba de ayudar a los pobres. Y se le llama el hijo de perdición. Que es el mismo nombre que le da segunda testalonicense al hombre de pecado. Es una fachada. Dice, aboga por los pobres, por la vida, por la buena moral, en favor del matrimonio convencional. El papado ha cambiado, dicen. Pero yo pregunto, ¿cuántos de los dogmas de la iglesia católica han cambiado? ¿Todavía creen las indulgencias? ¿Todavía creen que podemos pedirle favores a María? ¿Todavía ahora por los muertos y a los muertos? ¿Todavía creen que el domingo es el día de reposo? ¿Todavía creen que María es la madre de Dios? ¿Todavía creen que María fue concebida sin pecado? ¿Todavía creen que María ascendió corporalmente al cielo? ¿En qué doctrina ha cambiado la iglesia católica? En ninguna. Lo que ha tenido es un facelift. Le han puesto maquillaje. Le han arreglado el pelo. Para que se parezca, que sea diferente. Pero en su esencia, es una iglesia y un estado con aspiraciones de dominio global. Téngalo, por cierto, que eso es correcto. Fíjense lo que dijo un teólogo católico. Dijo, en la minoría somos como un cordero. En la igualdad somos como una serpiente. Y en la mayoría somos como un león. Lo que pasa, la iglesia católica no ha sacado las uñas porque en este país ha estado en la minoría. O en la igualdad. Pero cuando esté en la mayoría, se portará como un león. La mejor descripción del papado la da el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos 628. No hay mejor explicación en ningún libro que yo haya leído que la que da la hermana Guayaquil, la que voy a leer ahora. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón. ¿Saben lo que es un camaleón? En El Salvador tienen camaleones. Yo sé, en Latinoamérica hay camaleones. ¿Qué hace un camaleón? Cambia de calor para parecerse al medio ambiente a donde está. Pero sigue siendo camaleón. Claro que sigue siendo camaleón. Así que la sierva del Señor dice, bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. La apariencia de camaleón, pero por debajo el veneno de la serpiente. Y usted dice, pastor, ¿por qué habla tan fuerte de la iglesia romana? Estoy hablando de la iglesia romana como organización. No a la gente dentro de la iglesia romana. Porque hay gente, la mayoría del pueblo de Dios está, verdadero pueblo de Dios está en la iglesia católica. Y en las iglesias protestantes. Y no saben nada de esto. Y cuando lo saben, dicen, yo lo me quedo aquí. Yo salgo. No estamos hablando mal de personas. Ni siquiera de sacerdotes. Ni tampoco voy a hablar mal del Papa. Pero sí puedo hablar de la organización. Porque la Biblia claramente contempla la organización. Tal vez ustedes han oído hablar de la historia del sapo y el escorpión. ¿Han oído hablar de esa historia? En un lado de un río estaba un sapo y un escorpión. Y el escorpión quería cruzar el río, pero no sabe nadar. El sapo sí. Entonces le dice al sapo, oye, déjame montarme encima tuyo para que me lleves al otro lado del río. Y el sapo dice, no, yo no puedo hacer eso porque tú me picas y me matas. Y el escorpión dice, pero ¿cómo te voy a matar? Si te mato, me ahogo yo y te mueres tú también. Dicen, yo no te voy a hacer nada. Y finalmente lo convenció. Y se montó encima del sapo y el sapo está nadando, cruzando el río. Y de repente cuando está en medio del río, le mete el piconazo. Y el sapo, así moribundo, y claro, esto es una fábula, pero enseña una gran lección. El sapo levanta la cara y dice, pero tú me prometiste que no me ibas a picar. ¿Por qué me picaste? Y el escorpión le dice, porque es mi naturaleza. Es la naturaleza del papado perseguir a los que no están de acuerdo con el sistema. Y puede poner una cara muy bonita y decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero la profecía dice que sí lo va a hacer. Nuevamente, forma parte de su política. Asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Hace más de 120 años, la Hermana Guaya escribió esto. Será nuestra última cita de este segmento. Se encuentra en Signs of the Times, señales de los tiempos, junio 12, 1893. Todas estas citas yo las traduje. No están en español, pero yo las traduje para que puedan leerlas, porque no están bien versados en el idioma del cielo, que es el inglés. Y ustedes dicen, no, no puede ser, es el español. No es el inglés, ¿saben por qué? Porque los gringos no hablan ningún otro idioma. Entonces, Dios por misericordia, vamos a dejar que hablen inglés. No, es una broma nada más. Signs of the Times, junio 12, 1893. Escuchen bien. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, eso sería un acto nacional, ¿verdad? Por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes, escuchen esto, los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Y usted dice, ah, imposible, pastor, eso no va a pasar. Está pasando. No es que va a pasar, está pasando. Y mañana les voy a compartir algunos datos que demuestran que está pasando. Sigue diciendo, por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es una ley del congreso, mis hermanos y hermanas. Un acto nacional es una decisión que toma toda la nación. Dice, por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado. Y ahora fíjense en la terminología. Y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. ¿Qué significan esas palabras que le darán vida y vigor? Debe ser que el papado hasta ese momento no tenía vida ni vigor. ¿Por qué no tenía vida ni vigor? Porque tiene una herida mortal. Y luego, por si acaso no entendían lo que significa vida y vigor, sigue diciendo, por un acto nacional, impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. ¿Y así qué cosa? Revivirán, porque tiene una herida mortal, revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad, como lo hizo en Babilonia con Daniel y sus tres amigos. Cuando el poder civil impuso religión y prohibió el libre ejercicio de la religión, Dios les dio cuerda y les permitió, dijo, háganlo. Pero cuando llegó a cierto punto, Dios dijo, hasta aquí y no más. Y Dios intervino y libró a los tres jóvenes del horno de fuego por un milagro sobrenatural. Y libró a Daniel de las bocas de los leones, ahí en el foso de los leones. De la misma manera, mis hermanos y hermanas, cuando el pueblo de Dios al final de la historia sea perseguida, perseguido por esta coalición, esta unión entre la iglesia y el Estado, esta unión fornicaria de la cual hablan las Escrituras, cuando la ramera se una con los reyes de la tierra y se una con el protestantismo, esta triple unión, nosotros no tendremos ninguna corte de apelación humana, pero tendremos la más grande corte de apelación del universo. Podremos apelar a Dios. Y el pueblo de Dios clamará día y noche por su liberación y Dios intervendrá espectacularmente para librar a su pueblo que confía en Él.